Hola, soy la portavoz de la cooperativa de artesanas mexicanas ARCA y hoy quiero contarte cómo nuestra cooperativa de mujeres artesanas logró consolidarse en el mercado haciendo uso de las redes sociales. Nosotras venimos de una comunidad donde no hay acceso a internet, sin embargo deseamos con todo el corazón dar a conocer nuestra hermosa joyería artesanal, por lo que decidimos estudiar el tema y contactarnos con expertos que elaboraron esta guía de consejos para tener éxito en las redes sociales, que ahora te quiero compartir. En esta serie de videos encontrarás tips que serán clave para que tu negocio sea tan exitoso como el nuestro. ¡Comencemos!